Ok, hola como están, mi nombre es Fran Arbeiz Zanabria, arroba Fran Zanabria, hoy vamos a ver el tema, pues de forma teórica, el tema de la instalación y la configuración, en el siguiente video vamos a realizar la instalación y la configuración en un ambiente real, bueno real no, en el taller como tal, vale, de nuestro servicio NFS, bueno, para realizar la instalación de nuestro servidor y herramientas necesarias debemos de ejecutar el comando apt-get install, nf-wash, nfs-common y nfs-kernel-server, el common es un paquete que sirve tanto para el servidor como para el cliente, vale, bueno, el common en debian, utils, en centos, si no mal recuerdo es en centos llama utils, vale, el nfs-wash es para verificar o monitorizar el consumo de protocolo así como el nfs-stat, que eso es el nfs-stat está dentro de los paquetes o utils del nfs-common, el nfs-common es una herramienta necesaria para el funcionamiento del nfs, también se instala en el cliente y obviamente el servidor que es nfs-kernel-server, es el paquete que permite el funcionamiento en modo server, si nosotros hacemos la instalación del paquete nfs-server automáticamente me instala todas estas herramientas menos el nfs-watch, vale, bueno, el archivo de configuración por defecto lo podremos encontrar dentro del directorio etc-sports, que antes, cuando ingresamos a ese archivo, vamos adelante cuando lo veamos, vamos a ver que ese archivo tiene una estructura y tiene unos ejemplos muy prácticos para su funcionamiento, antes de iniciar la configuración definamos, debemos definir la carpeta o carpetas según las necesidades que van a ser usadas para compartir los datos, cierto, digamos que podemos tener una carpeta compartida solamente para que se conecte x o y servidor, otra carpeta compartida para que solamente conecte z servidor o una carpeta compartida para que se conecte todo un segmento de red, bueno, etc, según las necesidades la estructura de la configuración es la siguiente, van a ver que es muy fácil, la carpeta con el pad absoluto, la ruta completa donde está la carpeta compartida, el hots o hots o red o el FQDN del equipo que se va a conectar y los permisos que tiene este equipo, cierto, los permisos están definidos por lectura de escritura que ya conocemos, solo lectura, que mapee todos los requerimientos como el usuario root, que no mapee ningún requerimiento como root, mapee todos los usuarios al usuario anónimo y otros tipos de permisos, por ejemplo, ahí tenemos la opción, la sync que tenemos ahí, es muy importante aunque está de forma predefinida cuando colocamos rw o rw que requiere que todas las escrituras se completen antes de continuar, es la opción por defecto, o sea, que significa esto, que evita que si nosotros tenemos transferencia de datos en ese momento y por X o Y motivo se perre la conexión durante 10 milisegundos, el vuelve a enviar el paquete, es una tecnología utilizada por los paquetes de TCP, como anteriormente se utilizaba UDP, para NFS actualmente puede utilizar TCP para validar que toda la transferencia de datos sea correcta, vale, a diferencia de ASIN que no es asíncrono, o sea, en cualquier momento se puede desconectar y se puede perder información o volver corrupta, vale, el secure los requerimientos deben provenir desde un puerto por debajo del 1024 y insecure los requerimientos pueden provenir de cualquier puerto. Acá tenemos un ejemplo del uso del archivo, recordemos poder utilizar el comando man para obtener más información sobre las diferentes opciones del archivo. Un ejemplo de configuración de una carpeta compartida a la siguiente, digamos, tenemos una carpeta compartida dentro del territorio home, ahí vemos, y el equipo 192.168.1.116 se va a conectar, lo mismo que el 192.168.0.0.24, vemos que ahí tenemos una red, también se va a conectar, ¿no? Y los premios son de lectura y escritura. Tenemos otro comando, que es el comando Sports File System, permite controlar los directores compartidos, es a su vez, tiene ciertas opciones como, la opción R, refresca, realiza directorios, compartido después la modificación, ahí tenemos como realizar un reloj A del servicio, la B, lista todos los directores compartidos, la A, exporta o carga nuevamente todos los directores compartidos dentro de Sports, muy similar a la R, la U detiene la compartición indicada, si se le suma la opción A, entonces tendría como UA, detiene la, detiene a todas las comparticiones, ¿vale? Bueno, eso es lo que vamos a trabajar, eso es lo que vamos a hacer, en el siguiente video ya vamos a ingresar a trabajar dentro de nuestro servidor, voy a colocar mi máquina como cliente y voy a ejecutar la máquina virtual como servidor NFS, ¿listo? Bueno, eso es todo por el día de hoy, recuerden que la manera que nos agradecen es dejando nuestros comentarios, compartiendo el video, dándole me gusta, en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales difundiéndolo, ya que esa es la manera que nos pueden apoyar, ¿vale? Nos estaremos viendo en una próxima ocasión, hasta pronto.